Ecuador, el oficialismo y el correísmo encabezan la intención de votos para las elecciones de 2025. Recordemos que en Ecuador hay elecciones en febrero del año que viene, en 2025, y ya se cerraron esta semana las candidaturas. Lo que decíamos la semana pasada, si te acordás, es que no hay todavía, la campaña no ha llegado a un punto en el cual la gente tenga decidido su voto. Veíamos que hay un gran porcentaje de la población... De indecisos. Una gran parte de los electores que todavía no tenían definido su voto, creo que, no quiero citar mal el dato, pero creo que era 65, 75%, 75 si no me equivoco, una encuesta de ese dato, que decía que el 75% todavía no sabía a quién iba a votar. Bueno, el que sí estaba definido era la candidatura de Novoa, que es el actual presidente, que va por la reelección, y ahora tendríamos una réplica de lo que fue la elección del año pasado, perdón, del año pasado, 2023, con Luisa González, la candidata del correísmo, digamosle, la fuerza progresista de Ecuador, que estuvo muy cerca, sobre todo en primera vuelta había sacado una buena ventaja, pero en la segunda vuelta Novoa recupera si dio vuelta a la elección. Entonces, hoy en día las encuestas en Ecuador están dando que, si hoy fueran las elecciones, Novoa tendría aproximadamente una intención de voto del 32%, un poquito más, 32.4%, seguida de Luisa González, con un 25%, y ya más atrás viene Jean Topic, que es de la lista suma, y después Leónida Cisa, y bueno, algunos candidatos que quedan un poco más relegados. Llego a nombrar hasta a Leónida Cisa porque fue un gran líder de lo que fue los movimientos campesinos de Ecuador, ¿te acordás cuando cae Lenin Moreno, toda la crisis política y social que tuvo Ecuador hace unos años, que decantó en la elección, que finalmente termina ganando Novoa. Bueno, él fue uno de los principales referentes en esta revuelta social que se generó. Pero bueno, en las elecciones, por cómo pinta el panorama, todo parecería que se volvería a presentar la polarización entre los mismos candidatos, Daniel Novoa y Luisa González, veremos qué sucede esta vez. A priori, Novoa sabemos que tiene ya de por sí en las encuestas una ventaja importante, hasta ahora le dan 7 puntos de ventaja, y la verdad que una campaña de desprestigio sobre el correísmo que se viene instalando hace mucho. Recordemos de dónde viene Ecuador, Ecuador un país que está dolarizado por otra parte, recordemos de dónde viene Ecuador, que viene de... ¿Cómo se dice? Perdón, quería ver si había otro dato de encuestas, pero no. Viene de un Rafael Correa que gana contundentemente, ya sin la posibilidad de reelección, delega en Lenín Moreno la cuestión de la candidatura, digamos, termina siendo presidente Moreno por decisión de Rafael Correa, quien era el líder del espacio y presidente en aquel momento. Lenín Moreno traiciona a Rafael Correa y... Volantea. Sí, 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 hace una cuestión, un volantazo muy, muy... Pocas veces visto en política, un volantazo tan grande, ¿no? Porque uno a veces entiende que si vos tenés diferencias políticas, estás en una coalición, qué sé yo, pero en este caso era alguien de riñón de Correa. Sí, sí, mesa chica de Correa. Era mesa chica de Correa y de repente cuando asume la presidencia lo traiciona, lo percibe judicialmente, hace toda una campaña política mediática de desprestigio. Entonces, la figura de Rafael Correa fue desgastándose importantemente en Ecuador al punto tal de hoy no poder presentarse, hoy no puede presentarse Rafael Correa a la selección, está proscripto, tiene causas judiciales en su contra. Y bueno, la candidata de ese espacio es Luisa González y disputará por ahora, parece todo, parece indicar que se va a polarizar entre ellos dos. Aunque, bueno, por supuesto todavía falta mucho y como bien marca esta encuesta, tenemos entre el blanco o nulo y el no lo sabe, casi un 25% del electorado. Con lo cual, hay mucho por definirse. Hay mucho por caminar. Hay mucho por definirse. Así que bueno, eso por el lado de Ecuador. Gracias. 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 Gracias.